Bueno, mira cómo es el asunto. Si mis vecinos escucharan a través de las paredes lo que se oye en mi apartamento todas las mañanas es mi voz diciendo ¡Ay, qué rica amaneciste hoy! ¡Pero qué linda estás! ¡Óyeme! Tú estás bien paradita, bien rica. ¿Qué tú quieres que yo te coma? ¿Quieres que te coma hoy? ¿Qué tú pensarías acerca de ello? Pues, si tienes la mente desviada como la de mis vecinos estarás pensando que yo estoy en una recurrencia. Pero yo estoy hablando con mis plantas, las plantas que tengo en la cocina. ¿Qué tal? Si quieres más de ello sigue el video que sobre eso vamos a hablar. Y mira quién está aquí. Saluda, saluda. Este es Mr. Luke. Llegó la hora de la recurrencia. Gracias. 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 Hola, hola gente bella y hermosa. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te transmito desde la gran babel de hierro, desde New York City. Desde ya estoy muy contento de que estés ahí compartiendo conmigo este momento de fraternal amor, este momento humano, este momento de querer poner un granito de arena para hacer de este mundo, óyeme, un mundo mejor y lleno de recurrencia. Muchas gracias por estar ahí. Desde ya te agradezco enormemente eso, que estés ahí conmigo disfrutando de este momento. Te daré muchas más gracias si me regalas un like, te anotas a mi canal y así estos conversatorios y estos momentos de chispas, como yo le llamo, podrán ser entre tú y yo. Mira, una cosa cotidiana. ¿Qué te parece? Aquí estoy en New York City con una temperatura altísima. Es la primera vez que veo un enero en New York con temperaturas de 60, de 60, de casi llegando a los 70 grados. Temperaturas en que he sudado, he sudado en enero en New York City. Definitivamente el weather cambió, el tiempo cambió y el planeta nos está pasando cuenta. Es por eso, es por eso que me gusta disfrutar contigo de estos momentos especiales, de estos momentos en que enseñándote yo a ser un poquito mejor, también yo como que me rectifico y me vuelvo mejor. Y de eso se trata la vida. Así es que acompáñame, porque ya estás en mano de Angelo. Espero que tengas tu té. Yo esta vez tengo, mira, un jugo de maracuyá. Delicioso, mi jugo de maracuyá. Pero a ti te recomiendo un machate, un té de pétalos de rosas, que son deliciosos esos teses. No sé si los has tomado. O sencillamente un tradicional café, lo que gustes. Yo siempre digo que con moderidad, todo lo que gustes puedes hacerlo. Y se vuelve recurrencia en tu existencia. Y entonces vamos al tema. ¿De verdad tú creías que yo estaba jugando cuando dije que yo les digo cositas ricas, sabrosura? A mis plantas. Pues no. Eso es una realidad. Y te voy a contar cómo es que yo llegué al convencimiento, a la comprensión de que las plantas tienen sentidos de amor, tienen emociones, escuchan y también hablan. No estoy loco, no. Ni estoy tripeando. Las plantas hablan. Lo que pasa es que escuchamos tanto reggaetón que cómo vamos a escuchar lo que la pura plantita me está diciendo. Pero sí, las plantas hablan, se comunican, tienen temores, sienten dolor y una infinidad de cosas que en algún momento de mi vida me hizo pensar que no. Que los seres humanos no somos lo mejor ni lo principal en este divino y hermoso universo. Creo que hablamos mucho de Dios, pero en realidad sabemos poco de él y de su obra. Es mi opinión personal. Pero bueno, vamos a darle que te voy a hacer la historia. Cómo es que yo comencé a entender y a respetar a las plantas. Fíjate que corría el comienzo de los años 80 cuando por primera vez caminando en las calles de New York me enfrento ante un Hare Krishna. ¡Wow! Yo soy una persona que no sé por qué motivo. Todo lo que sea extraño, todo lo que se salga de lo normal es lo que a mí me atrae y me apasiona. Sin importarme, yo no tengo límites de lo bueno y lo malo. Todo lo que sea extraño y fuera de lo común a mí me apasiona y después yo veré hasta dónde llego con ello. Bueno, pues imagínate, veo el Hare Krishna. Estas personas, para los que no sepan lo que es Hare Krishna, es un grupo que creo que ha desaparecido por escándalos de corrupción. Un grupo religioso que fue muy famoso aquí en New York y sus integrantes andaban por toda la ciudad. Y eran una gente que a mí me fascinó visualmente porque yo soy un artista y donde quiera que yo vea un mínimo de arte, ya eso me apasiona. Las vestimentas de los Hare Krishna con unas túnicas naranjas y los pelados estrambóticos que ellos se hacen raspándose los lados, un pelo aquí arriba. Y unas cosas maravillosas que como fotógrafo eran unas cosas perfectas. Pues aquello me fascinó y me quedo observando y observando el Hare Krishna por mucho tiempo hasta que el Hare Krishna compra una ensalada de McDonald's. Mira qué cosa tan común y tan terrenal. Una ensalada de McDonald's. La abre y yo me quedo mirando y él coge con las manos una de las hojas de la lechuga y antes de comenzar a comer, él le dio gracias a la lechuga y al resto de las plantas que habían en la ensalada. Imagínate, yo estaba recién llegado a los Estados Unidos y al ver aquella cosa tan extravagante definitivamente me gustó aquello para tomarle fotografías y solo para pensar en lo poético de ¡Wow! Una persona que se está comiendo una lechuga, una hoja de una planta y le está dando gracias. Aquello me fascinó desde el punto de vista romántico, poético, pero honestamente yo pensaba que era una locura, que él estaba loco. Bueno, tiempo después yo padecía desde niño de unas migrañas muy fuertes, pero de ese tipo de migrañas que yo perdía la mitad de la visión y ahí me daba cuenta que iba a venir la migraña y eso me causaba un estado de ansiedad tremendo porque las migrañas mías veía luces parpadeantes, perdía la visión y el dolor de cabeza era tan pero tan intenso que yo llegué a pensar que yo podría morir de un derrame cerebral porque era un dolor en mis 69 años que tengo, no he padecido ningún tipo de dolor y me partí un pie, no he padecido ningún tipo de dolor más fuerte y aterrador que el dolor que yo sufría de migrañas y eso era desde niño. Había tratado en mi país de origen de nacimiento cuánto medicamento existía, nada. Llegué a los Estados Unidos y aquí en New York yo trabajé, que es mi trabajo de toda la vida, donde me retiré, en una clínica médica muy famosa, de modo, una clínica de salud, de modo que yo conocía muchos médicos, tenía muy buen seguro médico, hice todo lo que sea posible hacer para quitarme aquellas migrañas que me encerraban en un cuarto a llorar del dolor y nada, nada funcionaba. Entonces un día una compañera de trabajo me dijo, Ángelo, si lo has probado todo y nada te funciona, ¿por qué no tratas un médico naturista? Y yo le dije, bueno, conozco un médico cirujano, conozco un médico dental, conozco mucho tipo de médico, pero naturista, ¿qué es eso? Oh my God, gracias, 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 amiga, porque me diste esa luz al camino de mi vida. Ella me convenció y ya yo había sufrido tanto con aquellos dolores que yo dije, bueno, médico naturista o médico plástico, médico de lo que sea, pero que algo que me cure estas migrañas. Y así llegué por primera vez en mi vida a conocer a un médico naturista. El médico me sentó leyéndome el iris del ojo, me dio un diagnóstico. Qué suerte que me lo dio sentado, porque yo pude haber terminado en el suelo de su consulta. Nunca había visto un diagnóstico sobre mi salud tan completo en minutos, sin análisis de sangre y sin nada. Bueno, cuando este médico vio todo, me dijo, bueno, yo te puedo quitar la migraña que te ha acompañado desde tanto tiempo con cinco sesiones de acupuntura y con un té que te voy a mandar. Él mezcló, me imagino que es parte de su negocio, no me dijo cuáles eran las plantas, pero mezcló diferentes hojas, diferentes plantas. Me dijo, te vas a hacer un té, lo vas a tomar todos los días, así, así, tres tazas de este té. Y con las sesiones de acupuntura de media hora, verás que te lo quito. Bueno, señores, él dijo que debían ser cinco sesiones de acupuntura. Ya para aquel momento, ver un médico naturista era una cosa cara para mí, que estaba empezando en este país a trabajar, que no tenía grandes sueldos, se me hacía difícil. Así que, a la tercera sesión de acupuntura, tomando aquellos tesis, yo me sentí tan bien que decidí que yo no iba a poder invertir más dinero, que ya yo estaba curado. ¿Quieres que te diga lo siguiente? Nunca más yo he sabido lo que es un dolor de cabeza, por ninguna razón, nunca más lo he sabido. Bueno, pues tiempo, poco tiempo después que ese médico me hubiera curado, me invita y me dice, Ángelo, quisieras que fueras a dar tu testimonio a un lugar donde yo trabajo otro tipo de asuntos. El tipo de asunto que él trabajaba era yoga, meditación y cosas de ese estilo. Y entonces yo le dije, ay, me siento tan agradecido que me has quitado este malestar físico que me hacía tanto daño, que encantado de la vida, yo hago la sesión, lo que tú quieras, y hablo lo que tenga que hablar. Pues así él me dio una dirección de un lugar donde yo debía ir a una hora determinada que me dijo que era cuando él trabajaba allí. Llegué y era un centro de Ayurveda. Ahí conocí por primera vez lo que es Ayurveda, todo lo que encierra el mundo de las plantas. Ahí aprendí, tuve contacto por primera vez con lo que es el yoga, con lo que es la meditación y otras series de entrenamientos espirituales. Quedé tan fascinado que ese doctor ya no está en New York, se fue a su país de origen Colombia, ya no está aquí en New York. Y yo continué enrolado en todo aquello y cada vez me gustaba más. Ahí empecé a tener contacto con la filosofía oriental y quedé fascinado porque esa filosofía sí me contestaba lagunas que yo tenía en el cristianismo y que no podía comprender. Y tampoco aceptaba porque yo no soy de aceptar nada por fe ciega. Eso no nació para mí. Mi fe tiene que estar fundamentada y basada en mis análisis, análisis con lógica como ser humano. Cuando a mí el análisis con lógica e inteligencia me convence, entonces yo puedo tener fe en algo. Pero fe porque alguien me diga que tengo que tener fe y no veo las bases. No, yo nunca he podido ser así y así voy a morirme porque yo necesito bases para dirigir las cosas en las que yo creo. Bueno, pues así fue como tuve conocimiento del mundo, de las plantas, de todo lo que hacen las plantas, de las energías que tienen. Y comencé a partir de ahí a respetar las plantas porque a veces duro y descarado es que no soy vegetariano porque debía serlo. Pero no, no lo soy. Pero aprendí a conocer sobre tesis y me introduje en todo ese tipo de cosas hasta que muy poco tiempo, recientemente, vi una entrevista de una gran actriz inglesa. La señora, ahora no voy a recordar su nombre, pero es la señora viejita, que siempre sale en la serie de Agente 007, la viejita que es como una persona importante que le dirige las cosas que tenga que hacer Agente 007 y todas esas cosas. Bueno, esa señora ya está retirada, creo que ella no está trabajando en películas, pero como tiene dinero, ella ha profundizado mucho, tiene una mansión con muchos árboles y cosas. Ella ha profundizado mucho en todo eso, ha buscado laboratorios que se dedican a eso y es increíble la cantidad de información sobre las plantas, sobre los árboles, sobre los árboles que se ha descubierto. Yo, analizando todo lo que se ha descubierto hoy día con las plantas y los árboles, poniendo eso en contexto con lo que vi hacer muchos años atrás al Hare Krishna, que daba gracias a la hoja que le iba a comerse, ahí comencé a comprender que eso tenía sentido, que darle gracias a una planta para comerla, no es una locura, tiene un sentido. Si la planta siente, si la planta sintió dolor cuando la cortaron y siente emociones, entonces tiene sentido que si es para alimentarnos, le demos las gracias a las plantas por estar vivas, por existir y por darnos sus nutrientes. Así aprendí. Entonces, entre las cosas que he aprendido sobre eso, puedes buscar con más profundidad en internet que hay mucho sobre eso. Aprendí que las plantas se comunican entre ellas. ¿Sabías tú que si un insecto entra, vamos a poner en el Central Park, pica la hoja de un árbol, ese árbol es capaz con sonidos que solo con aparatos muy especiales pueden captarse. El oído humano no lo capta, por lo que dije, por el reggaetón que nos gusta tanto. Bueno, ese árbol que ha sido picado en una hoja, envía, habla con los otros árboles para que sepan que esta cosa de peligro está aquí entre ellos y entonces los otros árboles empiezan a expulsar un humo, unas cosas que el ojo humano no lo ve, pero hace como una nube que va a interferir con ese insecto que picó a ese primer arbolito y va a hacer que ese insecto se vaya hacia allá y no continúe en plaga comiéndose el resto de los árboles. ¿Te imaginas qué cosa interesante que los árboles tengan esa capacidad? Es sencillamente maravilloso. Otro de los experimentos que ella muestra en el documental que hizo y que yo fui al Central para hacerlo es, te lo recomiendo. Acércate a un árbol grande, abraza su tronco con amor, pega tu cabeza al tronco y oprímete, pégalo para que escuches que eso no es simplemente un adorno verde ahí, eso vas a sentir, eso está chupando la savia del piso, de la tierra, tomando el agua, purificándola, es un ser vivo. Pero escuchar eso del tronco de un árbol da una sensación tan impresionante de que no estás solo, estás rodeado de seres vivos, lo único que no son como tú, que es muy emocionante. Por eso, por todas esas enseñanzas, todo ese cúmulo de aprendizaje que he ido guardando en mí, hoy día tengo un gran respeto por las plantas. Hablo con mis plantas agradeciéndoles que adornan con su verdor el interior de mi hogar. Y aprendí, como el Hare Krishna de quien me reí, aprendí que a la lechuga, el brócoli, todo vegetal que yo voy a comerme antes de comerlo, tomo un momento para agradecerle a esa planta por darme su alimento, por darme su pedazo, su parte de vida para mi alimento. Agradezco las manos que cortaron esa planta y así me lleno de agradecimiento antes de ingerir ensaladas y plantas vivas. ¿Qué te parece? ¿Sigues pensando que estoy medio tocado del queso? ¿O crees que en realidad los seres humanos tenemos que sensibilizarnos más? Yo creo, muy seguro estoy de lo último. Los seres humanos necesitamos sensibilizarnos y aprender de una vez que no somos lo único ni lo más importante del universo. Que los animales, las plantas, las piedras, todo lo que nos rodea tiene una importancia vital en nuestra vida, en nuestra evolución. Por eso, esa es la razón que hago estos videos, para que tú, yo y quien me escuche detrás de esa pantallita se llene más de conciencia y hasta cuando pise la hierba diga gracias césped, gracias porque estás amoyando mi forma de andar. ¿Tú no crees que es hermoso llenar este universo de amor? Nos está ganando lo negativo, lo oscuro, lo malo. Así es que vamos, únete a mí y vamos chicos a dar amor, a llenar todo este universo lindo de amor. Ese es mi mensaje en este video de hoy que espero lo hayas disfrutado. Muchas gracias si aún en este momento estás ahí junto a mí. Muchas, muchas gracias. Acuérdate, anótate a mi canal, regálame un like y continuemos, ¿tú sabes qué? Esparciendo amor. Mira, como decían mis viejos en Cuba, era tarde y parió mi abuela. Miren quién llegó. ¿Verdad que sí? Dame un beso. Eso. Ama, ama, llénate de amor. Vamos a llenar este universo de amor. Muchas gracias por estar ahí. Y, ya sabes, como siempre termino, mi espíritu te reconoce. Namasté.